Y mire, esto ponga mucha atención, en un video captado, esto fue el 14 de octubre por el sistema de monitoreo del Popocatépetl, pues bueno, escuche usted los gritos que se captaron, también ladridos de perros, el audio en redes sociales ya lo sabe, ha sido un hervidero total, hay quienes especulan que pudo tratarse de algún animal de la zona, pero no hay animales que griten así, y los perros también se escuchan de forma muy clara, a ver, vamos a escuchar, si usted prenda la luz, si es de los que le dan la inanita. ¡Ay Dios, cómo lo ve!